La arena perdida de Clash Royale Cuando salió Clash Royale el juego contaba con 7 arenas Y ya que antes los cambios de arena no eran tan frecuentes como lo son ahora Cada lanzamiento recibía un montón de apoyo Pero hay una arena que mucha gente recuerda haber visto en el juego que en realidad nunca existió Y esta es el parque de agua Puede que no hayas escuchado de esta pues es un concepto viejo de un usuario desconocido Y porque fue más que nada utilizada para clickbait en YouTube Ya que los videos acerca de las actualizaciones de Clash Royale en ese tiempo recibían muchas visitas Pero no fue la arena en sí lo que consiguió la fama Más bien el concepto de esta Que sería que la actualización traería cartas acuáticas Una mecánica al mismo estilo de las cartas terrestres o las cartas aéreas Y la imagen mostraba algunos ejemplos como esta tortuga o estas pirañas Poniendo de lado todo eso hay algo que resulta muy familiar acerca de esta arena en el juego Y ese algo es probablemente porque inspiró a los desarrolladores a crear el modo de juego de inundación En el que la arena está completamente llena de agua y solo se pueden jugar cartas aéreas Y podría ser que toda la temática de la primera temporada del juego haya sido inspirada gracias a esta arena